¡Hola, hola! Muy buenas pequeños y pequeñas de ludoteca, ¿cómo están? Hoy, yo, la señora Cati, junto con el profe Samuel, les traemos una nueva canción para que bailemos. Y para esta canción vamos a utilizar nuestras manos. Así que con las manos preparadas, estamos todos atentos y atentas, porque la canción empieza ahora. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Esperamos que les haya gustado mucho, mucho la actividad que hicimos con la señora Cati de Presión Corporal. Que puedan contarnos cómo les fue en esta actividad y puedan enviarnos videos y fotos de esta actividad, haciéndola desde casa. Les mando un beso y un abrazo muy grande.